Con el sedo de Dios crecer y sobrevivir Al abrir la impresión en frente a la adversidad Un afán de ganarse a cada paso de la vida En un potero forjó una zurda inmortal Con extenencia sedienta, ambición de llevar En cebollita soñaba jugar un dián Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Todo lo que es el otro, parado, parado Todo lo que es el otro, parado, parado Se tiene que ser tejado De la herida y la meta Todo lo que es el otro, parado, parado De la herida y el otro, parado, parado Todo lo que es el otro, parado, parado De la herida y 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 el otro, parado De la herida y el otro, parado De la herida y el otro, parado Gracias.